El mausoleo de Pelé, un tributo al legendario futbolista brasileño, abrió sus puertas al público en la ciudad de Santos. Situado en el Memorial Necrópole Ecuménica, considerado el cementerio más alto del mundo, el mausoleo cuenta con césped sintético en el suelo, fotografías de aficionados en las paredes y un acceso directo al cielo. La inauguración contó con la presencia de Ediño, hijo de Pelé y numerosos seguidores devotos. Ediño aseguró que el mausoleo ha sido diseñado con amor y cariño, creando un lugar noble, simple y agradable. Todavía sentimos mucho dolor y lo echamos de menos, pero también sentimos mucho orgullo y alegría por todo ese cariño y reverencia que él está recibiendo. La sala del mausoleo está impregnada del fútbol en cada rincón. A la entrada, estatuas de latón representan a un Pelé vestido con su uniforme y sonriendo, anticipando la majestuosidad del lugar. Las paredes están decoradas con fotografías de aficionados, creando la ilusión de estar dentro de un estadio. Lo que más me emocionó fueron las fotografías de los aficionados, porque Pelé no se negaba a sacar una foto, ni retrasado para tomar un vuelo. El mausoleo estará abierto para visitas en horarios específicos y es necesario registrarse previamente en la página web del cementerio. ¡Gracias!